y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de minecraft pero no es la miniserie bueno si es la miniserie pero es especial y es el especial 100 suscriptores porque ya hemos llegado hasta esa cifra vale 100 suscriptores parece que no pero para mí ya son muchos aunque ahora mismo estamos no sé si por los 100 139 creo que estábamos a ver y voy a hacer un especial y este especial va a consistir de un vídeo de 30 minutos donde voy a jugar a los tres juegos que más me gustan vale ya os lo seguiré diciendo ver este es el primero que este es el minecraft vale como no todo el mundo le gusta minecraft el segundo ya lo veréis y el tercero también lo veréis vale y qué vamos a hacer pues vamos a acabar de construir aquella casa cada vídeo durará 10 minutos a ver necesitamos selva madera de selva o madera de roble o tablas de roble que diga son tablas de roble sí como estas sí vale entonces vamos a tener que estar árboles vale y vamos a necesitar palitro que es que vamos a sacar los no de aquí no de aquí no de aquí vale los cuantos palitos y piedras vale esto por aquí palitos y esto por aquí creo que era así pero y así no como que no así era como era claro claro hostia que he cogido la grava me cogido la grava tonto se oye sí a ver esto que es esto que es por favor no hay a ver vale 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 y bueno vale 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 ya decía como que no como que es eso vale pues vamos a por a por a por a por madera perfecto como la renderización esta lenta porque pues porque mira porque si no no se juega bien si no va a dar unos pequeños pantallazos pues no sé muy bien a ver vamos a cambiar un momento esto vamos a poner aquí vale los palitos aquí y esto aquí un poco nuestro inventario y si estáis viendo esto vale esta armadura es por la el episodio número 8 de la serie de minecraft que aún no le he subido pero dentro de poco lo subiré vale vamos a cortar más madera aquí tenemos madera para dar y vender perfecto a ver y más esto aquí muerto yo pues una montón de veces vamos en verdad 2 pero bueno madre mía aquí no vamos a hacer aquí estoy por poner un marcador por decir aquí un montón de piedra yo de piedra de de madera si se ha escuchado una voz perdonad porque es mi hermano que está aquí viendo como grabo a ver vale y la casa está por allí ¿Cuánta masa tenemos? 64, perfecto Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Mi casita, perfecto Todos estos con los mods, es que en el episodio anterior ya os lo dije Que datos mods es normal que vaya así, ¿no? Porque en verdad el Minecraft va más distinto a eso Va con otra fluidez Aquí también va un poquito fluido, ¿vale? Pero no lo necesario Vale Vale, perfecto Vale, perfecto, hemos llegado Vale A ver, el suelo de piedra Bueno, sí, mira, me ha traído piedra por suerte A ver, el suelo de piedra Esto lo vamos a cortar Lo cortemos con la monzana, así ya tenemos que gastar Vale, ahí va de esto Tabla de roble Pues salte Si no se salen, pues mueren Vale Vale Joder, salte del medio, hombre Vale, espero Vale, a ver esto por aquí Vale Bueno Bueno, de esta piedra no Vale Voy a hacer un horno Esta piedra a mí no me gusta A ver Y no tengo nada con que freír Sí, con esto Vale Veamos, llevamos 7 minutos Es 7 minutos 7 minutos A ver A ver Vale Esto por allí Esto por aquí Y esto por aquí Aquí llegaré otra bajada Vale Esta es otra casa Vale Y ya Seguiremos haciendo más casas Vale Esto por aquí Perfecto Estas cosas por aquí Las vamos a quitar Todas Vale Aquí un poquito más moderno Vale Aquí esto Vamos a quitarlo Y lo vamos a poner por aquí Esto ya Terminaré de quitarlo Bueno Lo vamos a quitar ahora Y así Nos quitamos de faena Vale Más o menos Aquí me faltaría otra valla Vamos a ver La roca que hemos conseguido Una piedra Bueno Algo es algo Digamos 8 minutos 9 minutos Uff La vamos a tener que ir dejando ya Vale Al momento Voy a coger creativo Y voy a ir volando Hasta mi casa Vale Porque si no Creo que nos vaya a dar Mucho tiempo Vale Es que digamos Para subir los 3 Vídeos Vale Voy a coger Fiedra Vale Y creo que Ya está No Así Vayas 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 No tenemos vallas Vale Esto Perdón que he utilizado el creativo Carbón 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 Ah Mierda No creo que no voy a dar mucho tiempo A ver Por aquí Vale Perfecto Carbón Tenía por aquí Tengo más que suficiente Estoy utilizando el creativo Para que así Nos de tiempo un poco No pasa nada Si utilizamos 11 minutos No creo que vaya a pasar nada Vale Vale Más roca Perfecto Vale A ver Estamos quitándolo Apartate Coño Claro Estoy utilizando el creativo Bien Muérete ya Tío Esto no sé Cómo Se puede matar Lleva más de 10 minutos Al 11 Ya sé que habrá que quitarlo No esté claro A ver Joder Perfecto Perfecto Vamos 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 10 minutos Llegamos Madre mía Madre mía Madre mía Tenemos un poco Vamos un poquito justitos Vamos un poquito Venga Ahí ya está Se os ha acabado el tiempo Vale La casa se está haciendo Hoy hemos ido a coger Pues piedras Y madera Y todo eso Vale Y este ha sido El primer juego Que me gusta Que es minecraft Y ahora vamos Al segundo juego Vale Venga Ahora nos vemos Hola amigos a todos AXLX A29XLX Y hoy os voy a traer Un nuevo vídeo De GTA V Vale Y no Esto no es Una de la serie Vale Es del Del especial 100 subs Que Como habéis visto El primero Era de minecraft Que era Que os dije Que os iba a poner Los No me sale Los tres juegos Que más me gustan Vale Y el primero Es minecraft Y el segundo Es GTA Vale GTA V Vale Y el tercero A ver A ver Sorpresa Vamos a comprar Una bici Vamos a comprar Una bici Va a ser La BMX Vale Perfecto Perfecto Vale Pues Tenemos que ir a la ciudad Somos el Trevor A ver No está la ciudad Bueno El garaje que compré Son diez minutos De vídeo Así que Habrá que Ir rápido O mejor Lo cortaré No lo sé Vale A ver Son diez minutos Cada vídeo Vale Lo voy a cortar Vale Y cuando llegue Ya Nos veremos Y bueno Ya Hemos llegado Vale Hemos llegado A A la base Perfecto Ya hemos llegado Vale Vamos a entrar En el garaje Y ahí pues Tenemos que tener Una moto Y dos bicis Si Total Tres vehículos A ver Vale Perfecto Mira La moto No tengo ni idea Donde está Compré una moto Por eso Pero No sé Donde está A ver Vamos con la bici Ah mira Ahí está Mimo Tío ¿Qué pasa chaval? Ué Viene Oh Oh pobre chaval Pobre chaval Toma Y toma Mierda Ya viene la poli Vámonos Donde va Macarena Que el trevor Te da Y toma 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 Y toma Vale Ahora vamos A ¿Cuándo vamos a ir? Ustiu 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 Vale Que pasa Vámonos Joder Teregor No saltas Uy Vamos Vamos Ese coche El de enfrente El de enfrente Casi me subo Aquí este Ey ¿Qué pasa? Me dejáis pasar Muchas gracias Muchas gracias Venga Te le cerran toda la cara Uy Casi le doy con la bici de atrás O sea Con la rueda de atrás Toma Vámonos Que tengo 100 subs Normal Tengo 100 subs Tengo 100 subs Y te voy a hacer el baile De los 100 subs Vale Joder Tío te está haciendo el baile De los 100 subs Uy El baile De los 100 subs Uy 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 ¿Qué pasa? Uy Que te ha gustado Vámonos No Ahora vamos a la playa Que hay un montón de gente Y Le puedo dar con la rueda de atrás A la gente Que eso es lo que mola Si no la habéis visto Lo vais a ver ahora Mira, mira, mira Uy Yo le di a una Una vez Y me vino la poli Usted Ese me creía que era Para la flora Toma Le he montado Le he montado Le he montado Le he montado Baile de los 100 subs Uy Otra vez el baile De los 100 subs Uy 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 Y Y Y hasta luego Si Que Que me vas a hacer Otro me viene a pegar Espera 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 Venga Hasta luego Tú vienes Pues toma Ala A pastar Uy Otra vez Venga Vámonos Mierda Mierda La poli Nos quedan Cinco minutillos De rembley Vamos Vamos Corre Johnny No En verdad Se llama Trevor Pero Corre Joder Corre Dios Mierda La poli Yo con una bici ¿Sabes? Dios 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 El Trevor Este Tiene menos Resistencia Que Madre Mía La poli Tío No Tío No No Me jodas Tío Iba a llegar Ahí Con la bici Y no ha sido posible Me cago en Joder La poli Que mala S Te cargas Vamos Cargate Ya Perfecto Otra vez La BMX O sea Me la han confiscado Pues le pego a este Toma Pues me ha confiscado Que tengo 100 subs Mierda Toma Ahí ¿Dónde va? Gorda O sea Gorda Está muy gorda De garza Uy A ver Oh Ese coche me ha gustado Me ha gustado Mierda Joder He pasado Todos los coches guapos Este 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 es muy feo El atrás Quiero Quiero un coche Que corra O no nos queda Mucho tiempo Así que Justo De aquí adelante Apuntamos A la cabeza Y no ha muerto No ha muerto Con tres tiros Que le he metido Bueno Pues Cogemos El todoterreno Ese Ahora vamos A liar Pum Toma Vámonos Con el coche A la playita Nos quedan Dos minutos Uy Ese era Mi hermano Está aquí Conmigo Viendo Como grabo Y Astorno Joder Es que Van Mandar La quinta China Bueno Pues La liamos En la autopista ¿Dónde va? Uy Casi le doy Venga Mierda Que se la pegan Que se la pegan Hostia Y el aeropuerto Estoy más cerca Del aeropuerto ¿Verdad? Si Pues vamos Aquí Si 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 Voy bien Un salto Mortal Freno Freno ¿Cómo que no? ¿Cómo que he fallido? ¿Cómo que he fallido? Joder Que eso Nos queda un minuto Tío Un minuto Un minuto Un minuto Pues si nos queda un minuto Vamos a hacer una Un poquito Un poquito Una locura Vamos Quiero Morir Pum Me creía que iba a caer en el agua Lo tenía mal calculado Que lástima Pobre chaval Vamos Bueno Y me parece que se va a acabar ya por aquí Me parece que se va a acabar ya por aquí Si Vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Este es el tercer juego que me gusta Que me gusta Es GTA ¿Vale? Y a ver ahora con el tercero ¿Vale? Bueno Luego nos vemos Y bueno Hemos vuelto ¿Vale? Con el Especial 100 subs Esto es el FIFA 14 ¿Vale? La demo Si es la demo ¿Vale? Porque el FIFA 14 No me lo he comprado Para la Xbox Y Me lo estoy descargando En el ordenador Pero Me va lento O sea No creo que tenga el de esto Así que Como estaba Haciendo El especial Pues Ya digo Pues da igual No hago un video de FIFA 14 la demo Si solo es para enseñaros Que Cuales son Los Los tres juegos Que más me gustan Habéis visto Minecraft GTA Y ahora FIFA Que es uno Esos son los tres juegos Que más me gustan ¿Vale? Nos escogeremos el Barça Contra otro equipo Y Son 10 minutos Cada video Que en total Es un Es media hora Tres videos Media hora ¿Vale? Perdón porque sea FIFA 14 la demo ¿Vale? Pero a ver Es lo que Contra Milen Dortmund Tottenham Una fuerte ¿No? Contra A mí mismo No Pero Paris Saint Germain Es fuerte Si, si Es fuerte Mira Tres minutos Perfecto Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy Uy Se ha caído El chaval Tío Bueno Vamos a Reintentarlo Vale 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 Más que más da Continuamos ¿Vale? Eh Sacamos nosotros Joder Libremobile Cuánto mide eso Chaval Joder No me No me acostumbro A los controles Madre mía Tío Ya nos ha marcado Nuestro primer gol Pues vamos Joder Yo sé que está en principiante Y no sé si se podía cambiar No lo sé Vale Vale Bien Bien Vamos Messi No Messi Tío Eh Que sepa Es que no soy del Barça Soy del Madrid Otra vez Messi Joder Aquí este Este año El FIFA Es menos de Joder Bien No 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 ti Mierda Que ya está lesionado Messi Bien Joder macho Es que Vale Perfecto Pásalo para allá Bien 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 Pedro Perfecto Joder Bien No 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 Y las camisetas Se parecen bastante Capitán falta Mía Seguro Joder Joder Dale No Vamos Valdés Bien Daniel Ves el 2 Pero si es el 22 Vámonos Claro Porque esto es la demo Ala Pedro Buena 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 Lo que iba a salir Al Pedrito Entrale 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 No 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 Mierda No Joder Tío Como nos pueden Un poquito de resfrio A ver Piqué El Neymar Joder Tío Ni un maldito regate Vale 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 Buena Neymar Buena 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 Perfecto Le pegamos una remontada Y ya Y para casito Vale Bueno Messi Messi Pero bueno Messi Casi Messi A ver Pedro 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 Mierda Tío Capitado Ya Media Parta Media Parte Ahora Vale 1-1 Vamos Perfecto No Mierda 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 Tío Joder Mierda Tío Como Pero como No Pueden estar Haciendo Esto Pero Joder Mierda Ya Vamos Neymar Amarilla Venga Tío Y no pitas Nada Tío Que arbitro Me has Comprado Bien Messi 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 Ala Tío Buenísima Era Esa No Mierda Tío Con cuidado Con cuidado Es que lo sabía Joder Neymar No tío Pero si tenías al Messi Joder Macho El Neymar Este Vale Vale Bien 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 Ah Joder Joder Vamos Bien Vale Vale Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Buena Neymar Digo Pedro Joder Ya queda Neymar Buena 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 A ver No la cambio Por allí No 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 Bien 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 Vamos Neymar Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ah Buena Neymar Ha hecho Buenísima Esa Perfecto Vale Busquets Pedro 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 Por la Banda Vamos 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 Pero era buena Era buena No 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 Mierda Vale Bien Vale 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 Que grande Sinista Y eso No Es penalti Ja Bueno Mal Ay Esa Era penalti A ver Vale 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 Messi Tío Vaya Golazo Vaya Golazo Estaba Todo calculado Tranquilos Mira Pum Pum Y pum Controladísimo Vale Lo habíamos hecho A propósito Para que hiciera eso Mira Para arriba Para abajo Y para adentro Vale Estaba calculadísimo Nos hemos pasado Un poco De 10 minutos Pero bueno No pasa nada Porque duren 32 minutos O algo de eso Ya hemos ganado Vale Perfecto Y bueno Eso Espero que os haya gustado Este especial 100 suscriptores Y os quería decir Que muchas gracias Por 100 Suscriptores Parece que son poco Pero en verdad Son muchos Es que Se los poneis en una esplanada Hace gente Hace gente Y bueno Eso Y muchas gracias Por seguir ahí Aguantándome Y viendo todos mis vídeos Y bueno Y no Lo de siempre ¿No? Espero que os haya gustado Like Suscribiros Suscribiros Y hasta la próxima Hola Yo